Compañero que se dignó a volver, Marcelo Tejera, ¿cómo estás? ¿Qué tal esas vacaciones? Muy bien, muy bien. Tenía más viaje que Julio Alonso, ¿eh? No, no. Y a Eduardo Acevedo, director técnico de Defensor Sporting, que además supo estar acá y supo adelantar el título de Playa Colonia. ¿Cómo estás, Eduardo? Muchas gracias, bien, muy bien y contento de estar acá. Muy contento. Bueno, comencemos hablando del partido de ayer. ¿Cómo vieron a Uruguay? Fue un partido complicadísimo. Sí, para mí... Por muchas razones, digo. Sí, el primer tiempo de Uruguay no me gustó. México lo controló con poco. Porque tenía la pelota, sobre todo Rafa Márquez, el central, era el que tenía la pelota casi los 45 puntos del primer tiempo, la tuvo Rafa Márquez. Entre los agueros, se la pasaba así. Entre los agueros. Después intentaron el gol en contra de Palito en el primer tiempo y la jugada de Cavani y no pasó mucho más en el primer tiempo. Uruguay en el segundo tiempo como que va a buscar el partido con uno menos y consigue empatar y acorralar un poco a México. Después México consigue los dos goles y termina llevándose el partido. ¿Cómo se explican, Eduardo o Marcelo, los dos, esa diferencia entre el Uruguay que juega los primeros 45 minutos y el que sale a jugar el segundo tiempo? Cuando además, la última jugada del primer tiempo prácticamente fue la expulsión. O sea, Uruguay se quedaba con 10, no la habíamos agarrado entre el primer tiempo. Más allá de que México no nos hacía daño, había hecho el gol y aguantaba la pelota, pero no la encontrábamos. Y de repente salís al segundo tiempo a jugar presionando, a jugar distinto. Pasamos por distintas sensaciones en el partido. Yo tuve asombro en el primer tiempo. O sea, sabíamos que México, por su característica de fútbol, es un fútbol de dinámica, de volumen de juego, y que Uruguay, siempre que le ha ganado a México, es que ha llevado al ritmo de Uruguay a México. Yo creo que el gol de los tres minutos desconcertó a Uruguay. No lo esperaba, aparte de un gol que se sabe que podía pasar como un desborde, un centro, una pelota que se queda, que no demoramos. A Uruguay le costó mucho salir de eso. Y todavía en la expulsión de vecinos, nosotros pensamos, segundo tiempo, ¿qué segundo tiempo nos espera? Y nos asombra Uruguay, que Uruguay da el paso al frente, y nos asombra México, que recula y pierde la posición de pelota. Uruguay tuvo las situaciones de gol más claras del segundo tiempo. A la larga se dio la definición a favor de México, creo que justo por ese primer tiempo y por 10, 15 minutos que hizo en el segundo tiempo. Lo de Uruguay me preocupa, me asombra, me ilusiona, pero uno no sabe con qué quedarse. Hubo un minuto que fue tremendo en el segundo tiempo, expulsión de guardado en la misma jugada, en la jugada que sobreviene, el empate de Uruguay, y después de eso parecía que el momento anímico era para Uruguay, los 2 con 10. Sin embargo, Uruguay lo que hizo fue, se aplastó, se acható. Sí, pero lo intentó. En el momento ese que hace el gol Godín, como estaba, el ambiente estaba muy feo en el estadio y como que los jugadores estaban pendientes de lo que pasaba afuera, de la manera que lo grita Godín, de la manera que lo grita Suárez, como que el ambiente no era muy bueno. Y nosotros, por lo menos los que estábamos mirando, pensábamos que después de la expulsión y el gol... Eso no te genera, le pregunto a ustedes, que son los que saben, una reacción anímica, que de repente Uruguay tenía el resto como para salir y por lo menos, no te digo meter el segundo enseguida, pero tener el partido contra el partido. Tenía el resto porque se vio hacer el empate y después tuvo ocasiones de gol. Pero también tenés un rival, Sartupo, que me hablas y me haces carita. La gente no ve de atrás. Me estás haciendo carita y no me dejas hablar. Que también tenés un rival que atacó por momentos y que cuando consigue el gol vos vas a buscar a la desesperada y terminás perdiendo 3 a 1. ¿El resultado refleja lo que pasó en la cancha, un 3 a 1? No, no, no. El resultado es abultado, es demasiado. Pienso que o un empate o ganaba México en el contexto del juego. Sí. En el contexto. Pero hay algo de eso que dijo Marcelo, de lo que el entorno que se vive, uno que ha ido a jugar varias veces a Estados Unidos o que ha defendido el equipo mexicano, lo que es el mexicano en Estados Unidos, cómo siente. Y más después que uno se entera de los problemas que tuvo la esposa de Sánchez, la esposa que... Los jugadores estaban al pendiente también de eso y eso lo desconcertó, me parece. Sí, para alguno que no sepa, en realidad lo que hacían era tirar botellas todo el tiempo, cajas de pizza, bueno, los comentaristas... Sí, estaban como locos, no podían comentar. Que estaba toda la hinchada que estaba en Uruguay, que era mínima en realidad. Aparte no era la mínima hinchada que está en México. Ensopados. Es distinta. Y le pegaron con una botella a la esposa de Sánchez y perdió el conocimiento. Perdió el conocimiento. Una leve pérdida de conocimiento. Está bien, pero en el momento... No veo, no entiendo el reclamo tan grande, no vi esa mano que reclama Mulera y... En realidad lo que denunciaron fue que el asistente en línea tuvo un gesto... Se tocó los genitales. Sí, sí. Pero ante el reclamo que hacía Uruguay de una mano... Bueno, Rafa Márquez en la jugada anterior... En la jugada anterior. Claro, de una mano que terminó la jugada en gol, que por eso era que reclamaban tanto. Sí, sí, sí. Pero vamos a escuchar ahora qué decían Godín y Mulera sobre esa jugada. José M. y Fernando vieron una mano clara del jugador de México, por eso reclamaban. Y bueno, y nada, después obviamente que Fernando se enfadó porque cuando protestó al línea, al línea se tomó sus partes y bueno, entonces por eso el enfado y el enojo de Fernando, pero nada más. ¿Cómo procesaron el tema del himno? Porque ya arrancó mal la cosa con lo del himno, ¿no? Es que ni siquiera lo escuchamos. Nos dijeron que debe sonar el himno de Chile. No sé si fue así o no. Sí, es así. Bueno, ni lo escuchamos. ¿Por eso te veíamos cantando el himno uruguayo? Yo lo cantaba, pero no escuchaba música. Lo cantaba a mi ritmo y el himno uruguayo a mi ritmo, pero no escuchaba música. Nunca me enteré, me enteré cuando terminó el partido. No, bueno, a veces se dan circunstancias y aparte por el envidón anímico que veníamos teniendo que te lleva adelante. Creo que el segundo tiempo por gran parte fue nuestro, hasta con un hombre menos. Y bueno, después hay circunstancias en el partido que te hacen poner mal, te hacen enojar, porque son decisiones que te cambian el partido. ¿Qué es lo que reclamas puntualmente? No, yo lo... O sea, hay una mano... Para nosotros hay una mano que reclamamos junto con Eddy y con Josema. En la jugada que terminan el segundo gol. Exacto, en la jugada del segundo gol. Se lo vamos a protestar al Niña, que él obviamente no estaba en el partido. Y bueno, me responde con una mano en los genitales, diciéndome, esta es mano. Y bueno, quedó ahí. Obviamente por parte de nosotros no pasa nada, está todo bien, pero se juzgarán con las 450 cámaras que tienen que haber en el estadio y como fuimos suspendidos algunos jugadores nuestros a través de ese sistema. Bueno, esa es la denuncia de Moslera y Godín del Niña. Me gustó, lo mejor es la respuesta del Niña. ¿A vos te hacen ese qué haces? Porque me causa gracia que el Niña haya hecho eso para tirarlo al piso y hacerle... Eduardo, decías una cosa con respecto al himno, que quedaron muchos muy calientes. Ayer Godín decía, no lo escuchamos, pero vos decías, si yo hubiera escuchado en el lugar, era para romper la formación. Sí, sí, me salgo de la formación. No quedarse ahí parado. No, no, por parte era de dejar en evidencia y aparte yo no iba a estar festejando un himno que no era el mío. Aparte te ponen una cámara adelante, por lo menos, por decir, no, no, no. Ahora, parte de lo que dijo Godín puede ser, hay veces que en la cancha no se escucha el sonido. Y bajo el agucheo. Los parlantes están enfocados hacia afuera. Sí, además los mexicanos no paraban de gritar. Al que se vio hacer eso en las cámaras fue a Suárez, que así tocaba el oído y ella, no, no. Porque él estaba, claro, él estaba en el baño, en el baño. De ahí sí se escuchaba. No, para mí me gustaba porque Godín cantaba el himno y me parece que no le mojaba el himno. Se sube todo el himno, Godín. Bien, y de los otros partidos, ¿qué selección es? Para mí nivel bajo. O sea, lo de Brasil es más de lo mismo que está pasando con Brasil. Cierto desconcierto. Todavía no hay, no recupera esa identificación Brasil con lo que es su historia. Le está costando mucho. Ecuador respetó mucho. Vale, Eduardo, decinos quién va a ser el campeón si enfocaste a plaza. Esto es una papa. ¿Y los próximos rivales de tu guay? El que sorprendió más que nada fue la mala actuación de Estados Unidos y la buena actuación, entre comillas, no se sabe si es por la mala actuación de Estados Unidos, es la de Colombia. Colombia juega contra el local, Estados Unidos siempre se prepara bien en estos campeonatos, es local, tiene un gran técnico, tiene todo. Un técnico que tiene trabajo de muchos años. Ya muchos años. Y eso sorprende con la efectividad. Ojo, a los 3, 4 minutos le pasa lo mismo que Uruguay, recibe un gol de pelota quieta y le cambia el partido a Estados Unidos y no tuvo el temperamento para salir. Después los demás partidos todavía no indican nada. El grupo de Uruguay creo que es accesible por lo que vimos de Venezuela, Haití. Yo pienso que Uruguay clasifica la siguiente fase. Y ahí es donde se va a ver los que pesen. Lo único que siempre me preocupa a mí son los partidos en Estados Unidos. Quedan más fríos, son gente que no es de fútbol. Entonces hasta el jugador, eso siempre nos pasó cuando vamos a jugar a Estados Unidos o cuando íbamos con equipos a Estados Unidos, que a mí me preocupaba porque el jugador es como que se dispersa mucho más y el fútbol no es el mismo. Te cuesta meterte en circunstancias de juego, digamos. Eso es el aire acondicionado. Es cualquier cosa distinta. Hasta el vestidor son distintos. Los vestidores es todo distinto. Yo creo que Uruguay tiene que encontrar la línea. Hay que ganar Venezuela, ¿no, Marcelo? Sí, hay que ganar los partidos que vienen. Lo que decía Nole de la Copa América, para mí es un aburrimiento los primeros partidos. Si no mirás a Uruguay, se te hace difícil mantener 90 minutos otro partido porque como primero que se juega mal y después que no te interesa mucho. O sea que hasta que no se avance en la Copa es muy difícil ver partidos que sean buenos. Lo que más me importa a mí es que cuando Uruguay empieza a avanzar es cuando realmente vemos el Uruguay que todos queremos. Ha pasado en todas las Copas América. Nunca vamos a arrancar el primer partido. Arrancamos mal y después cuando lo necesitas y sobre todo tenés calentando a Suárez, o sea que sabés que cuando lo necesitas Uruguay va a estar bien y todavía vas a tener el agregado de Suárez. Pero ya pasa ahora eso, ¿no? Estamos como en el Mundial cuando había que ganar la Inglaterra porque Venezuela ganó el primer partido y vos empatás ya quedás a tres puntos y no dependió de vos mismo. Hay que ganar. Una cosita pequeña. Está bien lo que dijo Eduardo en el sentido de que el clima afuera es completamente diferente. Hasta Christian Castro se dice futbolero. ¿Estás con eso? ¿Estás con eso? ¿Estás con eso? ¿Estás con eso? ¿Estás con esa barba fea que tenés? Ya es distinto. Con esa barba fea. No lo vas a defender hoy. No, no, no. Yo no estoy defendiendo a nadie pero no tiene nada que ver no tiene por qué atacar a un cantante. No tiene por qué atacar la foto de Impresentable, Tejeda. No te quejes de la barba de Tartu. Impresentable. Bien, bueno, damos un comentario después vamos a ahondar un poco más en el clausura pero sorprendió de noche la renuncia de Munúa. Sí, la verdad. ¿La esperaban? Yo no la esperaba por lo que había hablado el presidente y Munúa que iban a hablar en la semana a ver cuál era el camino a seguir pero se ve que algo pasó que el entrenador decidió... Los resultados, Marcelo. Digo, hablábamos hace un mes de lo bien que había hecho Nacional la Copa. Usted dice que hablaba hace un mes. Usted y yo hablábamos acá al aire. Yo hablé de otra cosa que no tenía nada que ver. ¿Y cómo los resultados en el fútbol? Quedás afuera de la Copa, terminás afuera de la Defensión Uruguayo y te cobran el campeonato. Y te terminás en el puesto. Es verdad. Lo decías vos porque a vos te habían echado en una circunstancia parecida, ¿te acordás? Con la Sarte. No, nos habían echado, no. Pensábamos que nos iba a ir bien en los dos torneos después nos fue mal en los dos torneos y cuando terminó el torneo decidieron que la Sarte y varios de nosotros no debíamos continuar. Bueno, es lo que está pasando ahora. Lo que pasa es que cuando jugás a dos frentes podés quedar con todo o con nada. Y el cuadro grande no perdona. Pero yo estaba muy metido en el tema mío de defensor y todo eso. Me sorprendió la noticia de la noche. Me sorprendió. Y más viendo declaraciones de hace 15, 20 días. No, o sea, eso es lo que... O sea, que algo pasó en las últimas horas. No, o sea, que el resultado es el que manda en el fútbol. Solo lo sabemos. Y lo último es lo que queda. Y es lo que queda. Es terrible. Yo tenía un compañero que en la época de jugador jugaba... En el campeonato uruguayo no andaba bien y en la liguilla era el mejor. Y era lo que quedaba y firmaba un contrato tremendo para la gente siguiendo. O sea, lo último... Es lo que queda. Es muy complicado porque es lo único que es lo último que queda. Bien, Eduardo Seguido, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Marcelo, te tenés que quedar. Como siempre. Quiero comunicarte que no te comas todos los bizcochos. Para vos, Artur. Para vos, Tomás. No, no, esto es... Autobolón, como dijo Cristian. Más tarde hablamos con Marcelo Tejera. Esto es un autobolón que se hace Tejera así mismo.